¡Suscríbete al canal! 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 ah no ah 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 ayo ayo so oh ye lo ayo minyak eger lo o o lo ayo minyak eger ayo ayo o o o o o y u v o o o o y y y y Heee ¡Suscríbete al canal! 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 la mano oh 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 dadas 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 ayo y ayo 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 panggilan kepada bopo bapit bopo bapit diharap naik ke atas pentas ayo 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 panggilan kera lololololay ayo 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 hahaha ¡c ago! ¡oh! ¡Oh, Karen! Güey, güey ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puedo! Yo tengo más que saldría, no puedo. Ya, me voy a la, porque me voy a ir. Ya, porque hay que ir. Bu Isis, Bu, ¿me puedo? ¿No puedo? ¿No puedo? ¿Ey, ¿Mas Muara? ¿No puedo? ¿No puedo? ¿Nos vemos? ¿La, ya, ya te lo, no. ¡Más Muara! ¿Ahora? ¿Ahora? ¡Máñan pisan! ¡Ya Allah! ¡Bladuren! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, 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 ya! No, ¡Dedewe! ¡Masha Allah! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ah, Kuo, Bo! ¡Aku! ¡Ah, dos! me gusta decir que meparece algo y dirección que me puede comer Mejor que estoy sancionando Él va a bien La gente Él va a bien Mejor Es que sea Es que sea Seu sancionando Como transporte ¿Val ser el puigismo? ¿Valicismo? ¿Valicismo? chicas a i mira su housing a or si llorando A complimentary pero no por qué Facebook La susuía micin, ¿quién hay goma? Eh, susuía micin. Iya. Si mba setan. Ojo guay mba setan. Sabar, mba. Sabar, mba. Ogar, iya, mba. Ay, ayah, dulure bu is. Siapa? Karu, jeneng ya. Aku lali, jeneng ya. Ayo mba yayan. Ayo lo, bojo nanti. Masa gak nyoer aku. Kan kepeduk. Siapa nih ya? Si, tak boleh. Si ngurung-ngurung kan muka kabar. Maaf, si ngurung-ngurung. Ayo, Pak. Kesok kan kaku gak enek-enek gini. Haman garo nyawer aku. Kesok. Iya. Oke. Iya, kiranya CRT. Loh, iya. Masih nguntun untuk duit Sopo. Ya akulah. Loh, aku urung yuan kok ya. Nah, iya. Aku bengok-bengok kayak mau suaranya yontek. Alah, ya. Disian aku. Le bu is. Nanti kayak mau. Aduh. Kok hilang bu is. Mari gara-gara duit saya wubu is. Nah, mantene metu tuh. Aku nyelok kok ya. Leliannya gak eram metu. Iya. Dene. Nah, Mbah Saribarang metu ya Allah. Mbah, nai sammen sepuan jintingnya kok gak arah? Tutik. Eh, tutik. Hehehe. Ayo. Dulu re masak gak enak sengtu titik. Ngerta wang wang. Masak padu. Tebu-tebu ini gak panen tau. Anu enak duit. Loh, eh. Teluan nih lo. Lo masaknya aku tak. Loh, lo. Oh, Mbah Sarire. Ya Allah, Mbah. Waalaikumsalam. Iya, Mbah. Sehat. Oke, siap. Saya ngeenak buis gak metu, Mbah. Ini ngeet-ngeet mau ngeet ini buis lagi, Mbah. Buis, masak makan mana, Mbah. Korang-korang. Ganti. Loh, ganti. Masak pulat, manjang pulat. Masak pulat. Masak pulat. Masak pulat. Iming-ming-ming. 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 Iming-ming-ming, ganti. Lah, gaanti. Kelampiabang. Datas Duster. Ayu nyanyisai ayo. Kogog binara. Nyanyisai, raya samaan seynanyi. Oh. Loh, lep merang-merang kaya tahu bu. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.